qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo de la parte de filtración de procesos de parker el día de hoy tenemos un tema súper interesante el cual es la correcta instalación de nuestros cartuchos en nuestra serie de housing industriales antes de comenzar recuerden lo más importante es la seguridad de todos nosotros entonces hay que considerar siempre utilizar el equipo de protección personal aplicable dentro de sus instalaciones en este momento bueno vamos a utilizar la parte de los lentes de protección y los guantes para nuestra práctica del día de hoy vamos a utilizar un housing de la serie fabricado en el inoxidable 304 el cual puede alojar 5 cartuchos de 30 pulgadas de longitud y 2.5 pulgadas de diámetro vamos a identificar los principales componentes de nuestro housing como número 1 tenemos los cartuchos número 2 tenemos las guías las cuales van a mantener en la posición correcta nuestros cartuchos dentro del housing posteriormente colocaremos los capuchones en cada uno de nuestros cartuchos en la parte superior para hacer el sellado después colocaremos nuestro plato y lo fijaremos por medio de esta tuerca de presión y finalmente colocaremos nuestra tapa en nuestro housing sin antes olvidar la parte de instalar correctamente nuestro o ring para evitar cualquier tipo de fugas vamos a comenzar instalando las cinco varillas que nos servirán como guía para instalar nuestros cartuchos dentro del housing acompáñenme veamos cómo quedó es importante que la varilla quede perfectamente en posición vertical y que no esté inclinada hacia alguno de los lados ahí podemos identificar claramente cada una de las guías la cual va a contener una de las varillas para instalar cada uno de los cinco cartuchos al finalizar la instalación de nuestras cinco varillas dentro de nuestro housing nuestro siguiente paso es instalar nuestro poste central este poste central cuenta con roscado en ambos extremos es muy importante que siempre coloquemos el lado que tiene la rosca de menor longitud hacia la parte inferior de nuestro housing nuestro tercer paso es instalar los cinco cartuchos dentro de cada una de nuestras guías que ya en el primer paso instalamos vamos a hacerlo esta es la manera correcta de cómo nos deben de quedar nuestros cinco cartuchos dentro del housing aquí podemos identificar en la parte central nuestro poste de sujeción junto con la tapa que posteriormente vamos a instalar nuestro siguiente paso es instalar los cinco capuchones en la parte superior de cada uno de nuestros cartuchos ahora continuamos con la instalación de nuestro plato como podemos ver tiene cinco barrenos los cuales deben de alocar cada uno de los capuchones instalados en nuestro paso anterior después de instalar nuestro plato correctamente como lo podemos ver en la imagen hay que sujetarlo por medio de esta tuerca de manera de que nos quede firmemente continuamos instalando el orring dentro del alojamiento especial de nuestro housing es importante es importante que no quede fuera de su cavidad para evitar de que se pueda machucar a la hora de instalar nuestra tapa de esta manera vamos a proceder ahora a sujetar la tapa a nuestro housing es muy importante que lo hagamos de manera cruzada es decir colocar siempre el tornillo posterior e ir apretando de manera cruzada esto para evitar de que nuestro plato o nuestra tapa vaya a inclinarse hacia algún extremo pues bien hemos concluido nuestro entrenamiento del día de hoy como pueden ver ya tenemos nuestro housing perfectamente ensamblado y listo para ser utilizado en nuestra aplicación gracias a todos que tengan buen día gracias